Les quiero que hay unos kiojos que se les hizo alguna palabra ahí en clave Me dijeron que había caramelito, pero no por acá Bueno, ese es el que tiene la maquinita para mí Bueno Hola, ¿tú bien? ¡Eh, chicas, chicas! Si lo están siguiendo en TikTok, se ganan un 15 Pro Max Si me están siguiendo en TikTok, te harán un 15 Pro Max No, pero no tengo yo 15 Ah, bueno No, no pasa nada Es la manera más fácil de romperte el corazón Decirte, no tengo ni idea quién sos